Hola amigos Cliccaros, bienvenidos a un nuevo vídeo del ClicvingTask pues bueno aquí estamos de una semanita más, antes de nada, antes de enseñar lo que quiero comentaros y quiero enseñaros, quiero dar las gracias a Ale, del canal de Ale gané un sorteo que hizo en su canal y la verdad que me ha llegado, no os lo puedo enseñar porque no estaba en casa y ya recorré el papelito que tengo que ir a recogerlo pero bueno desde aquí le quiero dar las gracias a Ale y pasarlo por su canal porque la verdad que es un canal, es un chaval que sabe de historia, bueno, de los tramperos, de indios es una pasada el canal que tiene, el canal de Ale, vale, súper súper recomendable a un chaval un montón de simpáticos, la verdad que hemos estado hablando por whatsapp y demás sin problema me ha llegado el regadito y en próximos vídeos por enseñarles, vale en el momento que yo tenga por enseñarles para compartirlo con todos ustedes y aparte de esto, de darle de aquí un saludo a nuestros compañeros del canal de Ale y a todos mis suscriptores, daros también las gracias por el apoyo que estoy teniendo en el vídeo del sorteo del maletín de pirata, que ya hay bastante gente que está pues pues suscrito y apuntado y a ver si tenéis suerte y os lo lleváis a alguno de ustedes pues bueno amigos cricados, hoy quiero compartir pues la referencia 77-86 es un camión de bomberos de aproximadamente de los años 70 y concretamente creo que es de los años 75, lo tengo aquí, lo vamos a abrir, lo que está impoluto, tan nuevecito, lo vamos a montar y vamos a ver todas sus piezas, la verdad que es unas maravillas de camión y aquí vamos a ver, te dais sus campanitas, mira, como suena, aquí vemos el camión, como siempre como siempre amigos cricados, la instrucción y vemos el camión, una muy grande, es pequeñito, la verdad que está muy bien, trae pues su escalera elevada, mira que pegase la escalera, me encanta, me encanta, me encanta, esta muy bien, esta muy bien esta referencia, esta desciandito de poderla compartir con todos ustedes y poderla enseñar aquí tenemos todas las piezas que traen, que la vamos a ver, trae, para que veais que esta herida, aquí vemos todas las piezas que trae un rastrillo, una pala, un pico, un cepillo, en fin, unas pocas de herramientas para cualquier emergencia, esto ahora mismo no se a lo que es exactamente, hasta que el de monte, las mangueras, aquí las vamos a poner, que más trae, y en esta bolsita, pues trae, un huarquitaki, pues lo de los oxígeno para los, para los clics, que más, y las sirenas, que ahora irán, pues donde están puestas, en otros pedacitos, aquí trae, pues, me encanta cuando están los clics, y mira, escucha, escucha, está más duro que, este es uno de ellos, que son azules, no son de las manos fijas, son de las que se articulan, otro con el pelo castañito marrón, y aquí tienes, pues, un montón de conos, para la obra, que también sirve, o para, bueno, en este caso, cortar la vía, en fin, ¿qué más? y aquí seguramente es donde vaya a enrollar la manguera, amigos clicaros, y un extintor, y los dos cascos, para los bombarados, aquí lo tenéis, la verdad es que está muy guapo, porque a mí me parece súper bonito, pero estoy mirando de aquí, y ahora vamos a ver, si no, ah, aquí está, y hostia, le va a faltar una campanita, y la campanita, que va aquí puesta, vamos a ver, va aquí puesta, le voy a quitar aquí los plásticos, le voy a colocarlo aquí, y ahora cuando se quede montado, es súper bonito, tiene un color rojo, pero coño, rojo, un juego de bomberos, y mirad qué cosa más bonita de camión, es del año, creo que es del 75, 1975, del 75, mirad qué cosa más bonita, amigos clicaros, pues bueno, vamos a empezar a montarlo, y ahora vemos todas las piezas que trae esta referencia, recordad, a la 77, 86, del año 75, una pasada, tenía súper, súper ganas de compartirla con todo esto, amigos clicaros, bueno, voy a empezar a montarlo, y en un momentito, nada, en 30 segundos, estamos aquí, un beso amigos clicaros, hola amigos clicaros, ya estamos de vuelta, ya está montado este pedazo de camión de Playmobil, que hemos dicho que es la referencia, 77, 86, es una auténtica preciosidad, mirad, iba a quitar los, de aquí, pues del arbolito este, iba a quitar la herramienta, pero bueno, no la voy a quitar, porque como no la voy a usar, la voy a poner en la vitrina, que me estoy apañando, pues no la voy a quitar, me falta ponerle, a los clics, pues, su, esto como va aquí, ah, que va pues esto, no, aquí, así, hostia, como va esto, su, de estos dos llenos, su casco, ahí está, mirad que guapo, mirad que guapo, se quedan los clics, la verdad que son preciosos, ahora les voy a enseñar, voy a ponerle este su casquito, y a este su otro, a este su otro casco, y su de este de oxígeno, ahí, y mirad como quedan, bueno, a este le vamos a poner un extintor de la mano, el extintor, y a este le vamos a poner el warkitalki, que también trae este warkitalki, mirad que chulo se quedan, amigos clicaros, los dos bomberos, aunque el casco, para mí, el casco, no irá para atrás, si, para mí que va para atrás, no, el casco va para atrás, decía yo, me digo, cuñón, el casco, el casco, el casco, tío, parece que lo viste, eh, ahora si, no, mirad que chulo, son súper bonitos, los dos Playmobil, la verdad, y es, bueno, te dais, ahora lo vamos a explicar, como he dicho, los colos, para ponerlos en la carretera, y lo que más me ha fascinado es, el camión, con lo simple que es, y lo bonito, lo bonito que es, mirad amigos clicaros, qué preciosidad de camión, aquí tenéis, pues, para meterle, aquí tienes para meterle la herramienta, que aquí lo que he emitido ha sido, la boca de, la manguera de incendio, vale, aquí le he emitido la, la boca de la manguera de incendio, más aquí metida, en su, bueno, aquí también, bueno, aquí podéis ir, esto es para meterle la herramienta, pero en este caso yo, no, no la he emitido, mirad que cosas más bonitas, eh, lo que me falta, pegatina, no trae, ¿no? pegatina no me trae, no sé, y, bueno, las campanitas, que la verdad que es una auténtica presidida, aquí tenemos las dos sirenas, la escalera, que aunque sea pequeñito, mirad, como se agranda, mirad que cosa más chula, no se agrandan más, ¿no? mirad, y se puede mover para donde uno quiera, la verdad que está muy bien, y aquí, trae esta cajita, para poner la manguera, del agua, pues mirad, qué guapo se queda, vamos a poner, vamos a colocar, amigos clicaros, pues este, por ejemplo, lo vamos a quitar, lo vamos a poner aquí, lo vamos a poner aquí, y lo vamos a poner aquí, conduciendo, ahí, aquí conduciendo, este le vamos a poner el extintón, porque este de aquí, para ponerle, pues herramienta, lo que queramos, tiene aquí estos dos, pipotitos, le vamos a poner aquí, por ejemplo, el extintón, aquí puesto, que creo que sí, creo que sí, que sí, se le puede poner, ahí, aquí vamos a poner el extintón, amigo mío, ahí, por ejemplo, ponemos el extintón, por ejemplo, papel de la mano, lo hemos puesto ahí, en el lado, aquí se podría poner, yo que sí, el cepillo, una pala, en fin, y aquí vamos a colocar, pues otro amigo cumbero, aquí arriba del todo, la vamos a enganchar, para que no se caiga, ahí, y mirad que guapo queda, tío, la verdad que a mí, la referencia de los bomberos, me encanta, yo tengo ahí, como he enseñado en otros vídeos, tengo más poca, mirad que guapo, se ha quedado el camión de bomberos, recordad, referencia 77, 86, nuevecito, es una preciosidad, recordad que tienen aquí, para meter la herramienta, aquí para poner, pues, más herramientas, bueno, sus campanillas, eh, y mirad que cosa, tan simple, pero a la vez tan bonita, porque la verdad, que es precioso, el camión de bomberos, amigos, que caro, la verdad es que es una tíntica, viriguería, y no puede faltar, en vuestra colección, está, súper guapo, amigos, creceros, la verdad es que me ha encantado, a mí es que, las cosas, así en antiguas, me gustan, en verdad, la modelo está muy bien, pero no me digáis, que esta cosa, tan sencillita, no es bonita, pues aquí lo tenemos, amigos, creceros, este camión de bomberos, que estaba, voy a ponerlo aquí, para toda la casa, estaba deseandito, de enseñarse a la autoaduncia, y ahora voy a enseñaros, lo que compré, ayer sábado, en el mercadillo, de aquí, del centro comercial, de mi ciudad, pues compré, esta moto, que no la tenía en mi colección, este está, muy chulo, el color así, amarillo, amarillo, perdón, azul turquesa, con la chica, con su boleta, la verdad, que me pareció, muy, muy bonita, que me compré, pues mira, compré este payaso, que me pareció, muy chulo también, me encantan los payasos, pero los antiguos, traen poco, y los que te piden, me pidieron una pasta, tenía, tenía un montón de, nastro, sin antiguos, pero me pedían, bastante, y pasé un poquillo, me, me pillé, el arlequín, que es una figura, que a mí, en especial, me gusta mucho, precioso, en donde lo haya, eh, súper bonita, los colores, buenos, es una figura, preciosa, que vais también, a mi vitrina, que más pillé, me pillé, el fantasma este, que si lo miramos a la noche, el fantasma, aquí no sé, ahora mismo el nombre, vale, exacto, este, es precioso, es precioso, se le quita la capa, este pesa, se nota que, como el de, el antiguo, no está duro, ahí, y la verdad, que me, me parece una figura, súper guapa, con los ojos, se ilumina, tengo, dos, otras más, pero cada vez, que veo uno, me lo compro, vamos, que no me vaya, que me tiran, lo tengo aquí, a ver si no tengo una, a ver, tengo, o este, y otro que lo tengo guardado, en otro lado, a ver, que tengo dos, pero porque me encantan estas figuras, son muy bonitas, y que a la vez que veo una por ahí, bueno, no dudo en comprármela, porque me parece, pues muy bonita, luego compré este, que me llamó la atención, de estos, tengo el blanco, el gris, pero este sin como amarillo, y transparente, no lo tenía, y está guapo, y, y este me lo regalaron, este me lo hice a gusto, muchísimos detalles, muchísimas pegatinas, y la verdad, que fue un regalo, que me hicieron, y la verdad, que me ha gustado bastante, gracias por, por el detallito, eh, pues nada amigos, cliqueros, espero, que os haya gustado, este vídeo, eh, que hayáis aprendido, que os haya gustado, decíme en los comentarios, como ha parecido, pues, pues este camión de bomberos, vintage, del año 75, que la verdad, que es, una auténtica, preciosidad, y aquí todo lo que compré, en el mercadillo, ya, que la verdad, había poquitas cosas, había una caja de norovistas, muy guapa, pero claro, me pidieron 40 euros, estaba abierta, le faltaban algunas casillas, y la verdad, que no, no me convenció, en llegar hasta cerrar, ni me lo pienso, pero, pues bueno amigos, cliqueros, esto ha sido, mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, le deis, a me gusta, que si no estáis suscritos, a mi canal, os suscribáis, y bueno, si queréis seguir participando, en el sorteo, de, del maletín medieval, pues metéis, en mi canal, pues lo único que tenéis que tener, estáis suscritos, y ponéis, comparte, o perdón, comparto, eh, participo, ¿vale? participo, y, entrais en el sorteo, de este gran maletín, que la verdad, que no está muy mal, eh, y bueno, no hay más que decir, que hayáis disfrutado, y hasta el próximo vídeo, amigos, plicaros, hasta luego, un beso, feliz fin de semana, y, buen comienzo de semana, cuidarse, hasta luego.